Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy Y yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco, eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente, pero aún no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría? Si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas ¿Qué no daría? Si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría?